¡Fuerte el aplauso para recibir a la número uno de Widen King Fox y Marilyn Contín, bienvenida! ¿Cómo va? Gracias, gracias por el seguimiento. Felicitaciones. Gracias. ¿Cuánto demoraste en hacerte ese peinado? Una genia la chica, Vale J, es impresionante, o sea, rapidísima, dos horas, tres horas, te hace cualquier diseño. ¿Verdad? Pero, ¿usaste el peinado también para el boxeo? Sí, 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 para las peleas, siempre estoy buscando diseños que sean lindos, como creativos, como haciéndolo parte de la pelea, exacto, del show. ¿Es un show? Es un show, tiene la parte del show, si bien tiene la parte profesional, pero también es parte del show. ¿Y cuáles son los preparativos previos? Entrada en calor, el tema de, ¿te pones algún aceite especial para que resbale? Sí, el previo, sí, bueno, la entrada en calor, se pega un poquito, bueno, calentamos primero el cuerpo, pegamos con el entrenador, nos movemos un poquito, porque tal, el entrenamiento previo ya está hecho. Ahí es bueno calentar el cuerpo, usamos un aceite para calentar las piernas, los hombros, el abdomen, y utilizamos vaselina. ¿Cuánto tiempo entrenas? ¿Cuánto le dedicas al deporte? Bien, entreno todos los días, por ejemplo, tengo algún día que hago el físico de mañana, entreno de tarde, también complemento porque hago king boxing, que es la diferencia de pegar con las piernas, pegamos con las tibias, y a la vez K1, que se le agrega las rodillas. Ahí no es tan caliente, ¿no? Es más tibia. Es más tibia. Ay, Coco, chao. Bueno, era parte de la nota. Perdón, disculpa, echen men. No, y después tenemos la parte que también entreno, complemento con boxeo, que entreno en el Palacio Peñarol, y bueno, complemento con ambas. ¿Y cuándo arrancaste con esta disciplina? Y entreno ya hace un poquito más de 10 años. ¿Un montón? Sí. ¿Y cómo llegaste? ¿Cómo surgió? ¿Lo viste? ¿Alguien te comentó? Era menor de edad, o sea, tenía como ganas, como esa parte ahí de, bueno, no era ballet, era querer hacer piñas, y bueno, mi papá me dijo que un deporte como de hombres, era como que... Por eso te preocupes, es mucho prejuicio entre la mujer y este tipo de deportes. No, y los golpes a la cara, hasta el día de hoy a mis padres les preocupa un poco de quedar la cara marcada. A veces cuando quedo marcada, bueno, lo tapo un poquito como para disimular, estoy bien, estoy bien. ¿Hubo algún golpe que dijiste, hasta acá llegó lo mío, nunca más? ¿Hubo algún momento de eso? El nunca más no, pero sí me pasó en una pelea bastante difícil con una argentina, yo era bastante nueva, y en el primer round me tenía la pierna ya bastante mal, y el ojo cerrado, y mi entrenador me dijo, vamos, y ahí quedaban 5 rounds más todavía. A mí me gusta porque... Ahí estaba hecho. Y lo dice con una sonrisa. ¿Lo cuenta? ¿No? ¿Una sonrisa no se puede creer? Bueno, porque no tiene pasión por lo que hace. Claro. Ahora, ¿cómo haces para...? Necesita mucha concentración, porque vos decías, algunos sí se pueden pegar con las piernas, otros no, otros con la tibia. O sea, ¿cómo haces para en ese momento no pasarte para el otro lado del reglamento, digamos? No, en realidad, o sea, yo si bien entreno boxeo, pero cuando peleo, peleo King Boxing, cada uno. O sea, peleo con las tibias, ya lo tenés incorporado. Cuando entrenás boxeo no te dan ganas a veces de... A veces de una loba, a ver si... No, no. ¿Y cómo es el nivel en nuestro país, a nivel femenino? Es muy poco. O sea, si bien no se mantiene en el tiempo, no perdura en el tiempo la mujer lo que tiene. Es muy difícil competir acá. Yo ya compito de manera profesional y es difícil poder competir acá adentro. ¿Y por qué decís que no se mantiene? Porque no hay apoyo, por la vida... No hay apoyo, la rutina en sí, lo que implica también los costos. Si bien, bueno, está peleado profesional, pero en lo que nosotros nos pagan, no cubrís ni lo que invertís. ¿Hay una diferencia muy grande con respecto, no sé, a tus rivales argentinas o brasileras? ¿Vas a competir, de hecho, con una brasileña en el campus ahora el 20 de este mes? ¿Hay diferencia importante? Saliendo ya nomás de acá de Uruguay, sin ir más lejos en Argentina, la diferencia es increíble, porque allá en Argentina compiten todos los fines de semana. Yo acá tengo recién 23 peleas, que es un montón para ser uruguaya, pero allá tienen, he peleado con chicos, tienen 70 peleas, cuando yo tengo 6 peleas, por ejemplo, tenía 6 peleas. O sea, es impresionante, ya cambia el nivel inmediato. Marilina, háblanos de la competencia que le ganaste a esta favorita argentina, Bombita, ¿cómo es el nombre? Bombita Cabrera. Bombita Cabrera, que además tenías todo el estadio en contra apoyando a sus candidatas. Encima el evento era la local ella, porque era el evento de la escuela de ella, tenían bombos, cornetas, era toda una fiesta, pero la verdad en realidad hasta lo disfrutaba yo, porque era disfrutable ver todo eso, pero estuvo muy bueno. La campeona era de ella, el título era de ella, fuimos, peleamos y bueno, ganamos bien. ¿Y cómo fue la pelea? Estuvo buena, estuvo pareja, pero estuvo bien, más para nosotros. ¿Y cómo haces la previa a la pelea? ¿Ves todas las peleas de ella? ¿Tenés alguna forma de...? Estudiarla. Sí, si tiene el entrenador, bueno, busca, mira una pelea, bueno, a ver, más o menos para plantear un trabajo, la técnica, lo que tengamos que trabajar. Yo en lo personal sí, siempre estoy mirando, siempre estoy buscando, a ver. ¿Y cómo es la onda entre, el vínculo entre las peleadoras en la previa y post charla? ¿Se conocen, no se conocen? ¿Hay como ese respeto y esa distancia de ganar? A veces pasa que algunas chicas como que, bueno, te saludan y otras no. Si el careo, bueno, es como en el momento del careo, vas al pesaje, dices, enfrentan y dan un pasito más y queda cara con cara y bueno, tengo la misma respuesta. Hay que bancar. Después, abajo del ring, incluso cuando termina la pelea, es un abrazo, un beso y vamos arriba. Después queda algún trato con algunas chicas o con otras no, pero está, estamos todos. ¿Cómo ves el kingboxing en Uruguay? El kingboxing en Uruguay y acá, como te digo, es poco, pocas mujeres. Es muy difícil competir acá. Generalmente, hoy por hoy, soy la única chica que se mantiene ahora en el momento. Entonces, claro, buscan traerme chicas o bueno, nosotros buscamos salir fuera del país. El proyecto ahora, entonces, el inmediato es trabajar, pelear contra la brasilera. Y después, ¿cuáles son tus proyectos de aquí en más? ¿Qué querés hacer? Bien, ahora tenemos la pelea contra la brasilera en el campo. 20 de mayo, ¿no? Sí, en dos semanitas ya estamos preparándonos para eso, metiendo fuerte. Después de eso tenemos, hay un proyecto en julio, que también va a ser una pelea internacional. Todavía nada cerrado, pero ya nos llamaron y ahí vamos pactando eso. ¡Divino! ¡Qué bueno! ¡Divino! ¡Qué genial! ¿Quieres probar, Diego? Creo que no parece ser el día. Te veo bien, Coco, si querés probar una low. ¡Ah! ¡Opa! Me dijeron por ahí que estaba fuerte de pierna. ¡Pah! Porque mirá que peleamos sin protección en las tías. ¡No, no! ¡Ay, no! ¡Leamos así sin protección! ¡Te veo bien! ¿Vos me querés dar un par de... ¿No? ¡Te veo bien! ¡No, no! ¿No? ¡No! ¡No! No, no es necesaria. No, una sillita para preparar el asado ahora después. Ya, tendría que volver a casa. Tengo otra competencia pendiente. Lo dejamos para la próxima. Arreglemos. Arreglemos. A mí me utilizan, ¿viste? Acá como conejillo. A mí me dijeron, Coco tiene buen aguante. El bailarín es Diego. Diego sí hace salto mortal. ¿No? Pero me estoy cuidando para el desafío. Bien, bien. ¿Y requiere de algún peso determinado en cada competencia? Sí, si bien nos manejamos dentro de una categoría, más o menos entre los 55, 56, 54. Bueno, siempre, por ejemplo, peleas por título, es una categoría pactada. 54, 54. 59, 59. Y ahí me voy moviendo en esos pesos. Porque si no, también no me puedo mantener en un, capaz, en un 56 kilos, porque me quedo sin rivales. O sea, o tengo que bajar, adaptarme a ellas o subir un poquito más. Claro. ¿Y en la alimentación tenés nutricionistas que te marcan qué comer o lo sabes vos? Bien, más o menos ya en el correr de los años nos fuimos adaptando. Todo se basa también en una comida, una dieta, pero una dieta también que es la alimentación sana. Claro. Arroz, pollo, huevo. Si bien estuve trabajando un poquito con el tema de un nutricionista, pero también ahora seguimos por nuestro lado y nada, seguimos con eso. ¿Y cuánto es de cabeza? ¿Cuánto pesa lo psicológico? Un montón. Es súper importante. Es muy importante. Sí. Necesitas estar fuerte porque si bien tenés la previa, no quebrarte en la previa, después tenés esa semana previa de la pelea, que es como, bueno, el recorte, que estás ahí como en el momento, es súper difícil porque si fue, no llego, o te sentís más cansado, me va a ir mal, o todo lo que te genera, más después, es ahí, estando en la pelea. Y después, durante la pelea también, porque vos de repente venís con una idea de cómo va a ser la pelea y después de acuerdo a cómo está tu rival, si un ojo, como dijiste, un ojo cerrado, la pierna media así, me parece que vas a la debilidad de la otra persona. Exacto, no, ahí entra totalmente el trabajo en equipo con tu entrenador, con Nicolás, que nada, te trabaja en ese, tenés un minuto para, bueno, para ya sea cambiar la estrategia de pelea o decir, bueno, de acá en más, venís perdiendo, bueno, salí a pegar, se gana pegando y bueno, y es muy importante el apoyo. Uf, ahí. Tremendo. Bueno, te felicitamos mucho. 20 de mayo, entonces. 20 de mayo, Campos de Malo. 20 de mayo, Campos de Malo. Vaya todos los a escuchar. Muchas gracias. Tremendos los cinturones de acá, lo que son. Lo que pesan. Maravilloso. Impecable. Divino, felicitaciones. Éxito. Muchas gracias. Bueno, se viene.